Este es un reto muy grande, para mí una gran responsabilidad, la cual lo asumiré con mucho compromiso y con muchas ganas, de sacar siempre a Cantolago adelante, como mi padre lo ha hecho durante muchos años. Más que un club, nosotros somos una familia, y tratamos de hacerle llegar a todos nuestros trabajadores, al director técnico del primer equipo, a los jugadores, que realmente somos una gran familia, más que un club. La gente pensará, una presidenta mujer, pero yo desde muy pequeña estuve muy vinculada al fútbol, crecí con el fútbol, nací con el fútbol, he acompañado a mi padre a los diversos campeonatos, tanto nacionales como internacionales, acompañándolo al estadio, viví la emoción, la pasión del fútbol, y bueno, aprendí mucho de él. Entonces, definitivamente, con mi hermano, conjuntamente, vamos a seguir manejando Cantolago de la mejor manera posible, de una forma ordenada, disciplinada, para que todo esté bien. Tengo todas las ganas, el optimismo, la voluntad de aprender un poco más del fútbol. Como, si bien es cierto, desde muy pequeña estuve relacionada, vinculada estrechamente al fútbol, con mi padre y con mi hermano, definitivamente yo creo que esta es una gran oportunidad para poder ir aprendiendo más del fútbol. Y hace más de 15 años manejo dos sedes de Cantolago, y voy aprendiendo porque me meto a los campeonatos, estoy con ellos, y he aprendido bastante.